El llamado es para convocar a todos los compañeros transportistas y choferes también, porque son parte de esto, para que sepan cómo va a ser la metodología e informar el tema de la tarifa que se ha decidido entre las dos entidades salir a trabajar a partir de esta semana que viene. La reunión va a ser el viernes este que viene a las 7 y media en el salón del PP Odiaga, donde venimos haciendo normalmente todas las reuniones. Así que un poco es convocar a todos los compañeros para que sepan la metodología de trabajo. Gustavo, ¿invitación para todos los transportistas de Vicuña Maquena o también vendrían de la zona? No, no, la invitación es para los transportistas de Vicuña Maquena. Ya me han llamado algunos muchachos, les dije si quieren venir, pero normalmente cada uno en su lugar tiene una metodología de trabajo y por ahí no coincide con la localidad vecina. Tratamos de que sea igual, ¿no es cierto? Pero la idea es, primeramente, con toda la gente nuestra. Bueno, seguramente para ir delineando lo que va a ser lo que se viene, ¿no? No, tal cual. Nosotros estamos esperando y rogando de que no venga nada raro, porque la verdad que viene una cosecha récord, la hemos visto nosotros que andamos por los campos recorriendo, la cosecha está espectacular, es algo fabuloso. Adrián, bueno, ¿cuándo comenzaría en sí la cosecha? Y bueno, como decía Gustavo, las expectativas son muchas. Sí, las expectativas son muy buenas y bueno, yo creo que en fin de marzo, o sea, algo antes va a haber, algo de húmedo como todos los años, ¿viste? Pero la cosecha en sí, en principios de abril, sería la cosecha la gruesa, como quien dice, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que estemos más unidos que nunca y que podamos trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo, ¿no? El tema es, bueno, de que hemos visto en estos últimos tiempos muchos transportes parados, la verdad que uno que anda todo el día, hay muchos camiones que están parados y ojalá con esta cosecha puedan volver a movilizarse, ¿no? Bueno, ojalá que sí, es que hemos tenido un año muy complicado, muy complicado, un año con muy poco cereal en realidad, más allá de la pereza con uno o con otro, pero el problema es que no hubo mucho cereal, ese es el drama del transporte del pueblo, ¿no? Hemos estado parados, hay gente que se tuvo que ir a trabajar afuera y bueno, para poder subsistir, ¿no? El tema es que esta reunión salga en consenso para, bueno, comenzar a trabajar tranquilos allá por el mes de marzo o abril. Exacto, esperemos tengamos una buena concurrencia y que vayamos todos, ¿no? Ese es el pedido de que vayan todos los transportistas porque, bueno, después vienen los reclamos, ¿viste? Y cuando hay una reunión no vamos, esto es medio así. Por eso se les pide encarecidamente que estemos, que por lo menos hagamos presencia. Gustavo, reiteramos el día y la hora. El viernes este que viene a las 19.30 horas sería en lo del PP Odiaga.